Este fin de semana más de 200 mil personas se abarrotaron, inundaron el Museo Guggenheim de Bilbao para celebrar las dos décadas de existencia de este recinto extraordinario creado por Frank Gehry que es uno de los emblemas, una de las imágenes de los íconos del País Vasco y bueno, de toda España. Vamos a ver qué pasó. La superficie del emblemático Museo Guggenheim de Bilbao se ha convertido en un lienzo este fin de semana para celebrar los 20 años de la creación de Frank Gehry. Más de 200 mil espectadores han podido disfrutar el proyecto de Mapping Reflections como el acto estrella de esta conmemoración. Desarrollado por 59 Productions, en esta obra pudimos apreciar el boceto que Frank Gehry hizo a mano alzada del museo y también guiños a algunas de sus piezas emblemáticas como Mamá, de Luis Burgó. O al pupi de Jeff Koons. Una manifestación artística que rinde homenaje a este gran museo que en tan solo 20 años transformó a la ciudad de Bilbao. Para Canal 22, Francina Islas, corresponsal. Bueno, ¿qué les decimos? Ya vieron imágenes extraordinarias. Muchas gracias, Francina, por traernos esto y sentir que casi, casi estuvimos en esta celebración.